Bueno, empezamos. Me llamo Eusebuxo Masip y soy residente de Rehabilitación en el Hospital del Vallebrón. Bueno, más que nada estoy agradecido de que me hayan invitado a hablar un poco de rehabilitación porque seguramente muchos de vosotros os estáis preguntando qué es esta especialidad. Cuando uno coge la lista de las distintas especialidades que uno puede hacer una vez que se ha examinado el MIR, rehabilitación está ahí puesta y la gente se está preguntando esto qué es. Porque la mayoría de nosotros, como mínimo en Barcelona, cuando hace estudio a la carrera, la asignatura de rehabilitación como tal no existe. Por lo que dices, pues de rehabilitación vete a saber lo que me voy a encontrar aquí. Y la verdad es que es difícil, si no alguien te lo explica, saber bien bien lo que hacemos los rehabilitadores. Hasta hace poco mucha gente le preguntaba a alguien del hospital y decía, ¿qué es el rehabilitador? Y decía, es como un fisioterapeuta. Y decías, no, exactamente no es un fisioterapeuta. ¿Qué es el rehabilitador? Pues a partir de este año somos un poco los médicos de la maratón, porque este año en la maratón han salido un montón de rehabilitadores. ¿Y qué hacemos exactamente en un hospital? Pues en un hospital nosotros lo que hacemos básicamente es evaluar lo que sería la discapacidad. ¿De acuerdo? No vemos pacientes como tal, sino que nosotros lo que vemos es un conjunto de cosas. Diagnosticamos parte de algunas enfermedades, las evaluamos, vemos qué nivel de dificultades tiene este paciente. Para nosotros no es una fractura de húmero, es un paciente que no puede andar, es un paciente que tenemos que ver si con una silla de ruedas va bien, si hay que ponerle un bastón con dos bastones. El dolor, hay que prevenir el dolor de, por ejemplo, una fractura de húmero. Y hay que tratar, pues nosotros no metemos el clavo, nosotros no operamos las barrigas ni nada, pero nosotros tenemos otras maneras de intervenir sobre lo que serían estos pacientes, ya sea bien mediante nuestra coordinación con un equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, que es otro gran bloque bastante olvidado, y a través de lo que se dice en las medidas físicas, que de hecho la especialidad es medicina física y rehabilitación. ¿De acuerdo? Para el objetivo, facilitar y devolver el máximo grado de capacidad a los pacientes con deficiencias. Porque, repito, nosotros no vemos un hombro que duele, sino que vemos un paciente que tiene un hombro que duele. Depende de si el paciente tiene 30 años, tendrá unas expectativas, que si es la abuela que tiene 80, que evidentemente tendrá otras. Entonces, a destacar que es una especialidad que es transversal. O sea, estamos tanto con los traumatólogos, con los neurocirujanos, como con los cardiólogos, los neumólogos, los internistas, los oncólogos, y os diría prácticamente todas las especialidades que se pueden encontrar en un hospital de tercer nivel, donde un rehabilitador realmente puede jugar un papel importante. ¿De acuerdo? Es una especialidad que viene a dar como un toque de, digásemos, calidad a lo que serían las distintas especialidades a las que intentamos aportar nuestro granito de arena de cara a sacar un paciente adelante. ¿De acuerdo? En cuanto a la rehabilitación, un punto importante y un poco más, saliendo un poco el eco de la maratón de TB3, sería la rehabilitación neurológica. Este es un punto en el que nosotros no cogemos al paciente con el AVC o con el ictus y lo curamos, evidentemente es el trabajo del neurólogo y yo no lo quiero para nada, sino que yo recojo al paciente una vez que está estabilizado y digo, a ver, este señor tiene una rodilla flexionada, una espasticidad, una serie de cosas que a él le impiden, aun y estar más o menos bien de la cabeza, moverse y hacer una vida lo más normal posible. Pues aquí es donde nosotros, dependiendo del hospital de modo ingresado o bien de forma ambulatoria, vamos controlando estos pacientes. ¿De acuerdo? La lesión medular sería como, bueno, la cirareta o el pastís. Es lo que nosotros llevamos casi de forma exclusiva y de hecho no hay muchos hospitales donde se puede decir que el lesionado medular se le puede tratar de una forma tan especial como lo tratamos nosotros, porque no es un paciente al que nosotros ni operamos ni descomprimimos, pero el paciente cuando le pasa algo, cuando le pica el pie, cuando le sale un grano, no va al neurocirujano, no va al traumatólogo que le fijó la columna, sino que va al médico rehabilitador que es el que lo ve casi casi cada tres meses. Tanto a nivel traumático como no traumático son pacientes que acabamos controlando nosotros. Aparte de todo esto, no hay que olvidar de la discapacidad que tiene una persona con esclerosis múltiple, la discapacidad importante que produce un Parkinson, un Guillain-Barré o un montón de otras enfermedades neurológicas. ¿De acuerdo? Esto sería quizá un 20-25% de la especialidad, pero el gran bloque con el que nuestro caballo de batalla es la estarticular. O sea, me hacía gracia cuando decían que hay mucha gente con diabetes, yo te preguntaría cuánta gente hay con dolor de espalda. O sea, flipas. Realmente, en volumen de trabajo hay una burrada. No solo el dolor de espalda, sino también lo que serían fracturas, politraumas, pacientes que se intervienen, tendinopatías, patología muscular, ansias vertebrales, es decir, dolor de espalda, creo que se lleva la palma en cuanto a prevalencia, sino que le preguntan a los médicos de cabecera. Realmente todo esto, nosotros aquí jugamos un papel bastante importante, porque cuando ya el médico de cabecera ya está hasta las narices de escuchar a esta señora, nos la manda a nosotros a ver qué la rehabilitación puede hacer por ella. Aquí este es, ya repito, el gran pool está aquí. El trabajo con los traumatólogos es bastante codo a codo y por eso muchas veces se nos puede llegar hasta a confundir con los traumas, porque el doctor, el doctor, el doctor, muchas veces se piensa que nosotros que le hemos operado o que le vamos a operar y realmente se está equivocando bastante. Y en cuanto a reumatología, a ver, valoramos también el tratamiento rehabilitador sobre artopatías, patología articular inflamatoria y sobre todo la osteoporosis, donde realmente nosotros tenemos también nuestro trabajo en estos pacientes que generalmente no solo estamos hablando de una abuela que tiene osteoporosis, sino que tiene dolor de espalda y le duele el hombro y siempre le duele algo y al final es un paciente que te cagas casi casi quedando tú y nunca más le vuelve el cabecero. ¿Qué más? La ortopedia. Los amputados no los protetiza nadie, que no sea un rehabilitador. En mi hospital, en el Valle de Grón, tenemos una unidad de amputados en la que valoramos al paciente amputado una vez que ya este ha sido o ya ha intervenido. Es un aspecto de la especialidad bastante interesante, ya que requiere una valoración bastante generalizada del paciente y valorando todas sus expectativas de vida. No es lo mismo a un abuelo que le han amputado por una diabetes la pierna o a un tío que era un ciclista, como podría ser este chico, y en un accidente de coche le volaron la pierna. No es la misma prótesis que le pones a uno o que le pones al otro. Igual que no es el mismo a la silla de ruedas que le tienes que dar a una persona que tiene un nivel de afectación o bien a una persona que simplemente la quiere para desplazarse en terrenos más o menos planos o hasta en su propio domicilio. También trabajamos coa codo con lo que serían los pediatras. La ortopedia infantil, no sé cuánta gente de aquí habrá ido a la ortopedia porque de pequeño tenía los pies planos o los pies metidos para adentro y el pediatra decía, bueno, no sé qué, vamos a ver si te mando el rehabilitador. Nosotros nos hinchamos a ver pies planos. Actualmente también hay bastante colaboración a nivel de lo que serían los pacientes prematuros. Cualquier prematuro tiene un desarrollo distinto a lo que sería una persona normal. Lo que ahora estudiábamos para el MIR de cuando el niño sonríe, cuando el niño se levanta, cuando el niño hace una torre de tres cubos. Esto, un niño que es un prematuro tiene más problemas que no una persona normal y son pacientes a seguir, que generalmente los sigues durante tres años y ya les das el alta, pero son pacientes que a lo largo pueden ir desarrollando ciertos problemas que pueden crearles mucha discapacidad. Tienen una alta incidencia, por ejemplo, de trastornos de déficit de atención, trastornos conductuales, que es quizá el último apartado que acabas valorando de estos niños, pero que también acaba dando la cara. Rehabilitación neurológica, los traumatismos, los niños se dan golpes también como los mayores, malformaciones arteriovenosas y miopatías. La parálisis cerebral también es un tipo de paciente que lo llevas tú. O sea, el paciente que tiene una parálisis cerebral es un paciente que te llega a ti, a tu consulta, que tú lo diagnosticas de la parálisis cerebral y que tú lo llevas hasta cuando tiene 60 años. Y es curioso ver en una consulta de rehabilitación infantil que hay un niño prematuro de tres meses y al lado hay un abuelo de 60 años que tiene parálisis cerebral. Es un paciente que es tuyo y que te lo quedas y que tú es el que tienes que ir valorando todo lo que le puede ir pasando y las complicaciones que puede tener y tú lo vas derivando según tú lo veas. También a nivel de malformaciones congénitas o por la espina bífida, que también es otro tipo de paciente que es también como el paralítico cerebral. Lo ves la primera vez y te lo quedas para ti y para siempre. Otros apartados donde también la rehabilitación tiene un papel importante a seguir, la rehabilitación cardíaca y la rehabilitación respiratoria. Cada vez hay más hospitales que están incorporando programas de rehabilitación en pacientes ya bien sean trasplantados del corazón, de los pulmones, intervenidos de tórax, donde hay que empezar a trabajar ya casi desde un punto de vista al lado de la cama. Quizá en estos pacientes nosotros tenemos una función más de interconsulta hospitalaria y posteriormente se les puede ir siguiendo mediante pruebas funcionales u otras cosas, pero es un apartado que hay que recalcar un poco. Y después tenemos una serie de misceláneas que sería todo lo que el rehabilitador acude a la llamada. ¿Quién serían los quemados? Un paciente quemado evidentemente presenta discapacidad. El paciente oncológico también. Nervio parásito y nervio facial actualmente pues cada vez más a nivel de la rehabilitación neurológica se pincha mucha toxina, pero a nivel del nervio facial también se pincha mucha toxina y todo esto lo hacemos en mi hospital, lo hacemos nosotros. Y bueno, es una manera también bonita de valorar lo que sería la rehabilitación. Ver que una persona que tiene una simetría marcada en la cara, tú pinchándole en determinados sitios puedes hacer que tenga una cara más o menos simétrica. La geriatría, bueno, los abuelos discapacitados, números uno. El equilibrio, el suelo pélvico, el infedema y paciente crítico. Realmente lo que os decía es transversal. O sea, es difícil no encontrar un punto dentro de la rehabilitación donde uno se puede encontrar más o menos a gusto. Incluso también rehabilitación de los trastornos del lenguaje en lo que sería la foniatría. Pacientes que tienen problemas tanto de audición, de voz o de deglución también son valorados por médicos rehabilitadores en nuestro centro que somos los encargados de hacer las videofloroscopias y hacer el seguimiento y la evolución de estos pacientes. Y también nos basamos un poco a través de pruebas de valoración funcional como son los talleres de la marcha, pustorografías, cercometrías, isocinéticos, dinamometrías. Somos bastante fanáticos de todo lo que serían las herramientas de valoración de grados de afectación, de todas las escalas funcionales, los SFs, nos los conocemos todos, y de todas las máquinas que nos pueden indicar cuánto de fuerza tiene esta persona a nivel del cuádrices de la pierna derecha respecto al de la izquierda. ¿De acuerdo? Y bueno, yo directamente he pasado a la lista esta, sin complicarme mucho la vida, he puesto el primero del Vallebrón. Realmente creo que es el mejor hospital para hacer rehabilitación a nivel de Cataluña y uno de los mejores de España. Es de los pocos hospitales que tiene pacientes ingresados haciendo rehabilitación, o sea, no están allí porque se haya roto la pierna, sino el paciente ya tiene la pierna operada, lo tiene todo, y simplemente está haciendo rehabilitación en régimen intensivo. Y tenemos la unidad de los lesionados medulares, que únicamente hay como tres o cuatro en España, así de la envergadura de la nuestra. Otro hospital muy bueno que también tiene camas, también a la par que nosotros igual en rehabilitación neurológica, sería el Hospital del Mar y la Esperanza. Me la he colocado en segundo lugar, realmente es un buen hospital formando residentes, y realmente tengo bastante contacto con ellos. La mutua de Terrassa, aún y estar en Terrassa, para mi gusto está por encima del resto. Tiene prácticamente todo, tiene uno de los mejores laboratorios de marcha que hay en España. El Hospital de Belviche es un hospital grandote también, como el Valladol, pero para mí coge un poco de algunas cosas, si no tiene pacientes ingresados, lo hace todo de forma muy ambulatoria. Canruti, tres residentes, este año me parece que cogen uno más que el año pasado. El único pero es que está en la montaña. Todo el mundo dice que está en la montaña, no voy a ser yo el que diga que está abajo. Y el Hospital de Mataró es un hospital muy joven, gente formada en el Vallebrón. Tienen prácticamente todo, únicamente forman un residente, por lo que, bueno, hospitales que solamente forman un residente, te da poco... Bueno, yo comparado con, por ejemplo, el Vallebrón, que sacamos cuatro cada año, somos un ejército de rehabilitadores, comparado con el resto de hospitales. Y en el clínico, donde para mí es el hospital que dentro de lo que sería Barcelona, la rehabilitación está más dejada a la mano de Dios y es más fácil que te puedan confundir con un fisioterapeuta. Hay otros hospitales, como por ejemplo el de Tarragona, al que yo no fui ni a preguntar y no conozco a nadie de ese hospital, por lo que no he podido preguntar ni nada. Pero, bueno, más que nada, lo tengáis en cuenta, que vayáis y preguntéis, porque yo creo que un poco los hospitales cada uno funciona de una forma distinta. El BOE prácticamente no lo sigue nadie, en el Vallebrón todavía menos y ahora que entran el rollo de la troncalidad y las especialidades, a lo mejor creo que van a cambiar bastante las cosas. Calidad. La calidad de vida que tiene el rehabilitador, mucha. O sea, yo creo que, creo que de los que hay aquí en esta mesa, creo que soy el que salgo antes del hospital, de largo. Guardias. Hacemos guardias tanto de interna como de trauma en la mayoría de los hospitales. En el Vallebrón hacemos guardias de rehabilitación que son nuestras, porque tenemos pacientes que son nuestros y tenemos camas con pacientes ingresados, como es la unidad de lesionados medulares, que hay cuatro camas de semicríticos, que las llamamos nosotros. Congresos y cursos. Generalmente, yo creo que en todos los hospitales de Cataluña y Barcelona son bastante propensos a hacer que vayas a congresos y cursos, siempre y cuando te lo busques tú un poco y si vas a un congreso, expongas. A mí en mi hospital no tienen ningún problema en que me pase meses fuera, pero tengo que estar hablando algo o presentando algo en los distintos congresos y cursos. ¿Y qué más? Yo diría que ya está. Lo dejamos así. Vale, gracias. Aplausos.